¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bien, vamos a continuar con el segundo bloque de este programa y preguntándole acá al invitado acerca de un tema. Hace años atrás, en la década de los 60, cuando empezó un fenómeno nuevo en la Argentina, en el pueblo circulaba una idea y un grito, que era, hay un grito que estremece, Vallece no aparece. Que de alguna manera, Vallece era un joven dirigente metalúrgico que después apareció año matado y se supo que había pasado y la responsabilidad de la policía y demás. Durante mucho tiempo el hecho fue ocultado y recién se pudo descubrir la verdad muchos años después. Pero aquella conmoción dejó saldos muy fuertes en la sociedad, ¿no es cierto? Y también tenía un objetivo, el hecho que se produjo, un objetivo muy claro, que era domesticar, controlar el movimiento. ¿Qué es lo que crees que significa este hecho, tanto el de Jones Walla como el hecho de Santiago, visto así históricamente y socialmente en estos tiempos? Yo creo que son acciones disciplinadoras que nos tiene acostumbrados este sistema. Cada tanto aparecen actos represivos masivos o selectivos que quiebran. Yo lo viví, bueno, esto que contás vos de la década del 60, está muy claro, pero entrado más a esta democracia, a estos años de democracia, Agustín Ramírez, año 88, un joven militante de Solano, con una claridad meridiana en lo que hace a toma de tierra, y acompañar desde la opción por los pobres como católicos a los sectores más pobres como pobres. Denuncia una estafa que estaba haciendo el intendente de Quilmes en ese momento, como el anterior del adicto del primero de democracia, junto con una inmobiliaria a una gente que había tomado la tierra. Lo denuncia, lo aclara, lo estaban estafando. No pasó una semana que grupos de tarea, para hacer rápido, la DIMBA, que era la dirección de investigación de la policía bonaerense, en un juicio ético que hicimos hace tres años, la Comisión Producida por la Memoria viene y dice, miren, acá está la ficha de la DIMBA que habla del guerrillero peligroso Agustín Ramírez, es abatido por la policía bonaerense. Y esto lo pudimos descubrir después de casi 27 años. Acción disciplinadora. Todo ese grupo de gente que estaba con él, quedaron quebrados. Hoy tienen casi mi edad. Después viene lo que fue Aníbal Verón, con el reclamo de trabajos concretos por YPF en General Mosconi. Teresa Rodríguez, que era una vecina, que no era militante, está clarito, era una chica que iba caminando por el pueblo cuando estaba cortada a Cutralcó, también por una cuestión. Pero eso que hizo fue debilitar la participación. Sin duda, 19 y 20 de diciembre, fue terrible, 70 muertos, con toda esa poblada. E inmediatamente que viene, de la masacre de Puente Porredón, donde Maximiliano es herido de muerte y Darío Santillán tiene el coraje de no irse, quedarse a acompañarlo y velar para que lo atiendan, es asesinado por la espalda por Acosta y Franchiotti. Actos disciplinadores que, de alguna manera, empezaron a querer domesticar, pero no lo han podido, a jóvenes. Luciano Arruga, Miguel Brug, Luciano Arruga como un joven pobre, que también había sido invitado para robar, se negó y terminó como terminó. Hasta que llegamos, bueno, a este crimen de los crímenes, como lo define Norita Corteña con justa razón, que es la desaparición forzada de personas, de Santiago Maldonado. Creo que es el punto de inflexión porque se trata de un joven, artesano, pacifista, anarquista, que tenía como opción de vida hasta vivir muy sano en lo que comía, porque era vegetariano, era solidario, y tenía una claridad meridiana en lo que hace a la recuperación territorial de los pueblos originarios. ¿Y saben lo que se está discutiendo en la Argentina hace años? Y no de esta gestión, sino de gestiones también anteriores, sobre todo la otra gestión que negó también la adjudicación de tierras, es eso, bancar a los latifundistas y a los terratenientes que le vienen proveyendo de todos los servicios, como lo ha hecho Macri apenas asumió con Lewis, cuando le aumentó la tarifa eléctrica. Lewis tiene el 51% de denor, y tiene las mejores tierras en el Bolsón y en todas esas partes de la Patagonia, y Benetton tiene un millón y medio de hectáreas en la Patagonia, en la cual estos jóvenes mapuches tuvieron el tupé y el coraje y la claridad de aplicar. Miren lo que digo, para los televidentes no se preocupen, no estamos frente a un grupo terrorista, estamos frente a jóvenes ciudadanos que saben leer la Constitución y la aplican. Artículo 75, inciso 17, métanse ahí, habla del recorrecimiento territorial de las tierras ancestrales de los pueblos serginarios. O estamos con la Constitución o no estamos. Entonces, Santiago Maldonado no es que se solidarizó el primero de agosto porque estaba preso el lonco Facundo Jones Walla, ya venía peleando y acompañando, peleando, peleando pacíficamente, que es una marcha, un corte de ruta, volantear por el pull-off Cuyamen, de Resistencia a Cuyamen, que es donde estos jóvenes han armado casas, donde viven parejas jóvenes, yo he visto muchas parejas jóvenes con sus hijitos, y que uno de los conflictos que originó la represión en enero fue que le habían pedido al que administra la trochita, que la trochita es un tren turístico que anda por esa zona, que es una maravilla, la verdad es un lugar muy hermoso, que por favor avisen cuando iba a pasar la locomotora, en arreglo hacia el Maitén. ¿Por qué le? Porque tienen animales sueltos y los chicos. Yo no estuve ahí, o sea, el tren pasa, es una cosa chiquitita, y viene y no avisa, y se atropelló animales. Pasó, iba pasando y no habían avisado, entonces la bloquearon, pusieron durmientes, y ahí se genera el problema de eso. Pero todo porque justamente no se respeta, el Estado es el primero que viola la Constitución porque no respeta la consulta previa. Los pueblos originarios piden que cuando va a hacer algo el Estado, en sus tierras, porque hay petróleo, porque hay un gasoducto, porque hay una mina, que lo consulten. Y si ellos acuerdan y aprueban, va adelante, y si no, no, y no lo tienen que hacer. Entonces, creo que la acción disciplinadora fue eso, el mensaje fue ese. Y a eso se le suma que todas las marchas que ha habido, mejor dicho la última, del primero de septiembre, también el Estado, cuando vio que el pueblo respondía pacíficamente para reclamar la aparición con vida de Santiago, inició una acción disciplinadora, infiltrando una cantidad de policías, mujeres y hombres, en la cual generaron todos los conflictos, todas las peleas, todas las roturas. Algunos de otros se prendió, muy pocos, la mayoría que se los llevaron eran trabajadores de prensa, y eran gente que estaba comiendo una pizza, todos me dijeron que acá era una noche cálida, a diferencia del sur, que también metieron policías. Y en el bolsón se pudo determinar, no digo quién lo hizo, porque está un periodista que está tratando de averiguar quién, pero sí me confirma que la persona que le saca la gorra a uno de los que tira bomba a molotov a gendarmería era policía. Entonces, y en Esquel, cuando termina la marcha, tienen la costumbre de preguntar si alguien quiere decir algo más, y una persona que no la conocían de Esquel propone ir a gendarmería, y con buen atino, quienes habían organizado la actividad en Esquel, le dicen, no, acá termina la actividad. ¿Qué podría haber pasado si íbamos a gendarmería de Esquel? Que es justamente donde está este comandante, que está cuidado porque quiere hablar, se hubiera generado también algún problema. Entonces, acá el gobierno es responsable 100% de la desaparición forzada de personas, yo pido también la libertad de Facundo Jones-Wala, que es donde se origina todo, y que respeten a la familia de Santiago Maldonado, que tiene una angustia enorme, que nos pongamos un poquito en lugar de ellos. Tenemos tres minutos para terminar el programa, pero no quiero dejar pasar esto. Hubo 30 detenciones el viernes en los alrededores de Plaza de Mayo, en un operativo... 31, Carlos. 31. Un chico venezolano que tenía malo documento. No, es colombiano. Colombiano, perdón. Esto fue montado, fue un montaje clarísimo, pero hubo algo importantísimo ese día, que fue la solidaridad de la gente joven que salió a la calle a defender a Santiago y a pedir por Santiago, pero al día siguiente, esa misma gente, mucha de esa misma gente, sin conocer a estos 31, se rodeó las comisarías, estuvo durante todo el día en Comodoro Pi, y hasta las 5 de la mañana... En Madariaga. En Madariaga, en la superintendencia, acompañados de ustedes, acompañados de Norita, la infaltable Norita, que siempre está allí al pie del cañón, digo, dame una pequeña pincelada de evaluación de esto que es bueno dentro de todo lo malo que está pasando. No, esto es lo que deja Esperanza que a pesar de este sistema perverso que es el capitalismo, en caras de esta gente, no doblegaron la solidaridad. A pesar de que hay un chico muy jovencito desaparecido, estos chicos que estaban ahí, que era la edad de ellos, vos le veías la cara, la barbita, el mismo estilo, no van a bajarse. Lo que sí es tan ávido, si lo hablábamos un cachito antes, Roberto y Carlos, de que empezamos, los que tenemos carne y alguna experiencia, hay que empezar a hablar de que estamos viviendo situaciones distintas, y que va a haber que tener algunas precauciones que por ahí la teníamos la ECA del 70. Algo está pasando. Pero, gracias a Dios, no se rompió ese nivel de acompañamiento solidario a cualquier situación que dé en cualquier parte de la Argentina. Van a saltar, van a estar, uno te lo dice, vamos a estar en todos lados, Pablo, pero ustedes cuídense, porque ustedes tienen más años, pero lo necesitamos. Y nosotros les decimos, todo lo que se ha ganado en el campo popular, se ganó porque ustedes están en la calle, porque estamos en la calle. Si no hubiera habido calle, si no hubiera habido dos plazas de mayo repletas, hoy no teníamos esta situación judicial de Santiago Maldonado. Hoy no lo hubiéramos tenido, les puedo asegurar, hubiera prevalecido hipótesis nefastas, mentirosas, para cubrir a la gendarmería. Y hubiera pasado por ahí lo de Felipe Vallese, que tardaron años en saber qué pasó. Con Santiago no, van a ver que más temprano que tarde, y no mucho, se va a saber qué pasó, porque hay un polo en la calle. Y esto tiene un costo, están igualando las encuestas. Estos señores que son políticos, pero políticos de la más baja talla, porque más que políticos, empresarios, lo miden por términos de caudal electoral. Eso que acabas de decir, me lo sacaste de la lengua, lo triste es que algunos están aprovechando esto con un oportunismo electoralero repugnante. Incluso en la juntada de firmas, se nota también, hay juntadas de firmas de militantes, de gente que realmente siente lo de Maldonado, y hay juntadas de firmas donde muchos están pensando, ¿cuántos votos me da pedir o no pedir por Santiago Maldonado? Y esto es lo que, de alguna manera, en la Plaza de Mayo, y en todas estas movilizaciones solidarias, los jóvenes que están repudiando este tipo de procedimientos, han aparecido muchas pintadas estos días, firmadas por anarquistas que dicen, los políticos nunca pasan hambre. Es muy interesante y muy sano la vuelta del anarquismo juvenil en la Argentina. Hay que decirlo así también, porque son otros códigos, son otros pensamientos, y no están detrás de la urnita salvadora, que de salvación muchas veces no tiene absolutamente nada. Terminamos resumen latinoamericano por hoy, y volvemos la semana que viene con más información, y ojalá ya con noticias más saludables, de las que hemos tenido esta semana, lamentablemente. ¡Gracias!